¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué lugar es este? Bueno, es un barque. ¿Qué será? Es un recreo en realidad. Es un recreo. Esto se llama Los Pinos y Eucalipto. Esto queda en el kilómetro 40 de la carretera Acanta. Veamos un lugar muy interesante. Hay lugares interesantes para que tú lo visites. A ver, ¿qué te puedo mostrar en este video? Veamos. Como ven, el río Chión. Ese es el río Chión. Miren, ven. Ahí está el caudal. Allá está el puente de Trapiche. Allá también hay otro recreo. La agonía de Trapiche. Cruzando el río Chión. Allá hay otro recreo también. Ya anteriormente estuve por ahí. Pero acá estamos, ¿ven? En el valle del río Chión, aquí. En la provincia de Canta. Distrito de Santa Rosa de Quibes. Kilómetro 40. Carretera Canta. Carretera Canta. ¿Qué está pasando? Está muy bien. Bien. Ha venido con la familia. Qué bonito el lugar, ¿verdad? Sí. Sí. Lo bueno es que tiene piscina y tiene acá el río. Está ahí para distraérselo. Nada más. Sí. Lo da todo. Le da mantenimiento siempre, ¿no? Sí. Eso se le da para cada persona. Ah, miren. Me dice. Un detalle importante, ¿verdad? Eso es lo que tú no quieres. Claro, sí. Ese me gusta, ¿no? Aún más en este tiempo de la pandemia se requiere eso. Sí, se lo quiero. Eso es lo que. que bueno amigo que la está pasando bonito que la siga pasando bien la zona de las barrias amigo provecho calentito y ahí sale verdad acá la familia ha venido a preparar sus ricos platos y esa es la idea pues no venir a divertirse encima ha preparado bien refrescado ahí con su cusqueña todavía qué bueno amigo que la estén pasando bonito ahí abajo banquitas, asientos para poder estar cómodo ahorita voy a preparar sus platos acá y pasarla bonito como vemos aquí acá también tenemos algunas carpas uno puede venir acá a hacer campamento puede quedarse toda la noche y pasarla así como vemos quieren preparar sus alimentos y acá nomás acá ven preparan sus alimentos y ahí ven algunas embarcaciones para transportar vamos, vamos, vamos la zona de los cuatrimotos hay varias mira 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 el anillo el anillo ahí está la gente está manejando no tiene temor no tiene temor no, una vuelta más diciembre mira ah ah ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Qué bueno. Ahí está. La mamá con la pequeña. Salta, salta. ¿Qué tal? Semejante pelota. Eso es lo que le gusta a la gente. Variedad de juegos para los niños. Por allá tenemos cancha de pulvito ahí de mano. Acá también el carrusel. Ahí está, mire, para subir arriba en el segundo y el primer piso. Hay bonito entretenimiento. Completo, mire, ve. Acá tiene sus pelotitas. Ahí ya tiene su cabrito. ¿Ves? Su abuelito. ¿Ves? Ahí tiene su abuelito. Su abuelito. ¿Y qué podemos decir? La parte alta del segundo piso. Ah, bien. Está bien decoradito esto juego. Para los niños, ¿eh? Para los bebés. Para los engreídos de la casa. De cochera. También hay estacionamiento. Mira, ve. Ah, bastante espacio. ¿Ve? Con gramita, ve. Mira, ve. Pastito ahí, ve. Cosa que la movilidad del carrito no se ensucia de polvo, ¿ve? Ah, un bonito ambiente, ¿verdad? Para estacionar la movilidad. Pasar a pasear en caballo. Acá tiene el caballo. ¿Cuánto está a la vuelta? Cinco solcitos el paseo en caballo. Niños, jóvenes, que adultos, que suben aquí, ¿ah? Así es que, cuando busques, la niñita, ve ahí, se está transportando el caballo. Cinco soles el paseo con caballo. El recreo Pino Eucalito tiene bastante espacio para poder, por ejemplo, jugar juguito, o un partido de fútbol, o un partido de vole. Mira. ¿Ve? Entonces, hay bastante espacio. ¿Ve? Más carpas, para acampar aquí, ¿ve? Entre ellos, sus alimentos, para preparar también. Y de hecho, que están desde el día de ayer. Ah, se han alojado aquí, ¿ve? Aquí también, para pescar, ¿sí o no, papi? ¿Qué dicen los tiburones? ¿Qué dicen los tiburones? Arit, ya sale el tiburón, ¿eh? Comida. Hola. Hola, ¿qué platos hay acá para atender? Los tiburones que tenemos, solamente son cuatro. A ver. Sería el chicharrón, el seco de cordero y la trucha frita. Y adicional, que no está en la carta, sería el pollo frito, que está a 18 soles. Eso sería todo lo que hay, disculpe, papi. Ah, ya, ya. Si quieres algo de bebida, tenemos gaseosa. Me está haciendo cola, coca. Ya. También está aguacielos, por si deseas. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Entonces, los platos que tienen, ¿no? Bueno, acá sirven buenos platos. Ya anteriormente estuve acá en este lugar. He comido, pues, mi cuichatado, mi pachamán, que he venido con la familia también. Así que, maríneamente estoy visitando. Ah, sí, no se preocupe. Y haciendo un pequeño reparo. Por lo general, en la mañana, en plan de las 12, cuando están todas las comidas ahorita, por lo que ya ha pasado. Claro, claro. Y gracias, ¿ah? Sí, no se preocupe. Este lugar campestre y recreo, Vinos Eucaliptos, encontramos varias piscinas. Por ejemplo, mire, acá vemos una piscina para niños. Otra piscinita, ¿ve? Ahí está, está el tío, está ahí. Ah, ahí está el tío, ¿eh? Vemos la piscina más grande, ¿ve? Este de competencia también, mire, ¿ve? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están pasando? ¿Cómo le están pasando, señorita? ¿Bien? Claro. Para eso uno viene, pues, para pasarla bien, pues, ¿sí o no? Claro, pues. Claro, mire, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Han venido, han venido sirenas, han venido tiburones, de todo ha llegado. Ah, mire, ¿ve? Ahí están los jóvenes, mire, ¿ve? Ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes. Ahí están los jóvenes. Morsa. Morsa, ¿qué? Hay de todo acá. No sea mal. El cachalote. El cachalote. La cosa es reírse así, ¿ve? Entretenerse. Pues hay que reírse con los cuerpos. No se ríe, que hagan todo. Hay mono blanco, mono negro. Es una piscina bien grande, ¿eh? Bien grande es esta piscina. No se ríe, que no se ríe, que no se ríe, que no se ríe. No se ríe, que no se ríe, que no se ríe. No se ríe, que no se ríe, que no se ríe, que no se ríe. No se ríe, que no se ríe, que no se ríe, que no se ríe. No se ríe, que no se ríe. Aquí, en el recreo, los pinos y eucaliptos. Esto queda, avenida Tupac Amaru, kilómetros 22, 18 kilómetros más. Carretera Canta Esto queda en el distrito de Santa Rosa de Quibes La provincia de Canta Lima, Perú Así que cuando tú gustes venir a este lugar ¿Por qué no? Pero ven con ganas Ven con ganas de divertirte Pasala bonito ¿Ya? No vengas con esa cara de abatido Nada Tienes que venir con las pilas bien cargadas Y vas a ver Te la vas a pasar muy bonito Vas a tener bonitos recuerdos Yo siempre cuando estoy en un lugar Tomo bastantes fotos Y las archivo Las tengo ahí como un bonito recuerdo De la historia de mi vida Y luego lo comparto con los demás Porque me gusta Y por esa razón Sigo visitando lugares de interés Así que Para mí ha sido un placer Estar contigo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!